Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la final presencial del Mundial de la Fórmula 1 Online. Un año más, estamos aquí en Valencia para celebrar esta última carrera del año. ¿Qué tal estamos? Preparados para la batalla que Pocah and Peter no va a ser. Otren primero con 628 puntos, Karchez segundo con 607, 21 puntos de diferencia entre ambos. Es lo que va a determinar el campeonato en esta última carrera del año. Mira, ahora que tenemos esta imagen and Peter, es muy bonito estos volantes porque si le das cuenta los han personalizado para cada piloto. Aquí se puede ver casi un poco de reojo, pero pone The Grefg y Rotren en el equipo de Red Bull y cada equipo tiene su volante personalizado. Esto es una locura. Es un detalle que mucha gente, si no lo estamos enseñando ahora, no se dará cuenta porque es algo que disfrutan los pilotos. Pero bueno, esto ha sido trabajo de High Speed Sim, Mad Pony, Volori, Motedis. Muchísimas gracias a ellos por personalizar no solo todos los cockpits, sino por traerlos y por toda la integración y esfuerzo que han dado en que este presencial salga adelante en el mundo del motor, pues quizás no tiene tanta visibilidad como otro tipo de mundos, de gremios, de nichos. Y fíjate cómo se lo han currado, así que de verdad muchísimas gracias a estas marcas ya comentadas por todo el esfuerzo, porque de verdad que ha sido único. Desde el minuto uno, pum, se ha puesto a tono, se ve más tranquilo, ha hecho un tiempazo. Creo que ya es un tiempo relevante, la verdad, 23-8 teniendo en cuenta que Ander, que es otro pilotazo habitual volante, ha hecho 24-0, o sea, está ya en tiempos muy buenos. Y quiero ver a Rotren, que no está nada cómodo con el setup, de momento cero vueltas, saliendo de boxes ahora. Y de momento a Rotren que va en vuelta, 1-17 al paso de la última curva, viene para hacer un buen tiempo, un buen tiempo, ojo cuidado, que se va a meter ahí, se va a meter en la pelea de momento. Ahí lo tienes, primero, ojo. Vamos. Un fuerte aplauso para Rotren, porque él acaba de arrebatar esa pole position a Karchez, y se coloca primero provisional de esta clasificación de 18 minutos, Javi. Tercero, una buena posición y que le serviría para conseguir hoy el podio. Recordemos que tiene que conseguir 12 puntos para colocarse tercero y conseguir ese podio matemático en este final de temporada. El piano perfecto lo pilla, damos gas, prepárate la curva izquierda, ahora la curva latif, y como tú decías, Quilón. Curva 14, pie a fondo, hay tráfico al fondo de la pantalla, creo que no le va a molestar dos últimas curvas. Llegamos a la última curva, hay que frenar, hay que ir al vértice, lo borda. ¡Ay, ese latigazo que le ha dado va a pasar por meta! ¡Matapum! ¡Vamos! 23.2, acaba de reventar el crono, y Rotren toma el testigo, ahora le toca a él, Rodan. Vamos a por ello, Rotren lo sabe, Rotren lo acaba de ver, está mirando a la derecha, ve su tiempo, está segundo, tienes que quitarle la pole. Dejándose unos centímetros, últimas curvas para Rotren, 23.2 es el tiempo referencia que tiene Karchez, que tiene el Poleman. Aquí sale mucho mejor, con más velocidad, va a pasar por meta. ¡Y lo tiene! ¡Y ahí está! 23.1 para Rotren, le acaba de quitar la pole position a Karchez, no sé si el de Ferrari va a tener una más. Último intento para Ander Cortez, el líder, tercero mejor dicho, líder en su equipo Mercedes. Vamos a ver cómo cierra este último sector. Entró Karchez. Entró por cuatro segundos. Entró Karchez y Ander, cuidado con este doblado que tiene enfrente, banderas a cuadro ya en Focus y Maggi Pereira. Ander que aborta la vuelta, no era bueno y también le ha molestado ese piloto doblado, por lo tanto ahora todos los Focus se dirigen al box de Ferrari, se dirigen a Karchez. En él está el intento de llevarse la pole position, todo tuyo Roldán, vamos a ver qué nos define Karchez con esta última vuelta. Vamos a por ello, recta de atrás, DRS abierto para Karchez, ahora o nunca, sector 1 ha sido bueno, pero no creo que es suficiente para poder batir a Rotren de momento. ¡Ay! Se va un poquito largo en esta zona, pierde un poquito de tiempo, mucho volante, le cuesta acelerar también, le cuesta dar gas. Segunda zona de DRS, antes de la curva número 9, veamos Karchez, a ver el segundo sector, si ha sido mejor que el primero. Pero no tiene pinta, está haciendo poquitos metros, pero no está confiante como estaba. Vamos a ver Karchez, esta curva rapidísima, trazas bien, damos gas a fondo, tenemos a Carlitus cerrando la vuelta con neumático sucio, algo de pasada Carlitus, no mejora. ¡Uy! Trombo por delante, no le ha molestado por suerte, casi pierde el coche Karchez, últimas cuatro curvas, curva izquierda, curva Latifi. Tenemos las últimas dos curvas a derecha, vamos a ver Karchez si es capaz de hacerlo o no. Curva a derecha, entrada recta, vamos con todo Karchez, que tú puedes, vamos con todo, a ver si está el tiempo. ¡No! Segundo, y pole position para Rotren. Rotren, se lo lleva Rotren. Sí, consigue la pole position, de momento Rotren, que puede estar tranquilo porque empezará en esa primera línea como primero, parrilla de salida pole man. Y recordemos que una sexta posición le serviría para conseguir el título por esta segunda temporada, por este campeonato. Y no solo eso, sino que encima el nivel es alto, el mejor tiempo de la sesión, 1-23-1 para él. Comentar también para todo el mundo que estamos ya casi en Navidad, pero MediaMarkt se ha adelantado a la Navidad, por lo cual podéis conseguir hasta un 30% de descuento en todo tipo de productos tecnológicos. De hecho, tenemos incluso un overlay, a ver si lo podemos, mirando ya a cámara, ahí está, para que lo podáis observar. Hasta un 30% podéis conseguir en MediaMarkt durante estas Navidades. Rotren, la verdad que bastante bien para toda la familia. Hombre, viene bien, viene bien. Ahorros en buenas tiendas, claro que sí, pues ya lo tiene Sampit, por supuesto. Importante saberlo. MediaMarkt, también muchas gracias por patrocinar este evento como patrocinador principal. Muchas gracias MediaMarkt, un abrazo y podéis conseguir los productos en su web. Hasta el 11 de diciembre. Hash. Siro López, no viene y sale primero, es el mejor, increíble. Un aplauso porque va a estar primero aquí, en Abu Dhabi. Bueno, 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 pues esto que se pone en marcha ya va a arrancar el gran premio de Abu Dhabi. Aquí, en el Mundial de Fórmula 1 en la I. De Ampeter, sale ya todos los pilotos. Va a defender la pole position Siro López. Ha salido bien Rotren, que se defiende de Karchez. Karchez por el exterior, se va a largo Karchez. Se ha ido largo Karchez, pero mantiene la tercera posición. Al fondo veo todo en orden, ningún incidente. De momento, Siro mantiene la primera plaza. Por fuera adelanta, curva 2. Virtual Safety Car. Y ha adelantado, vamos a ver, efectivamente. Karchez adelanta a Rotren antes del Virtual Safety Car. Coche de seguridad. Momento de penalización para LMAO. Veremos qué ha pasado ahí. Cinco segunditos le metían por ignorar también. Ojo, cuidado, Digimario. Atención. Esto yo creo que ha sido un pequeño bug. Esto habrá que revisarlo, seguramente. Y como decíamos, posición que pierde Rotren. Que Karchez adelanta en la curva número 2. Y esto se ponga en marcha ya, de hecho, ya desaparece. Esa bandera amarilla, esto se pone en marcha. Bandera verde, lo vemos en los paneles. Siro lidera, segundo Karchez, tercero Rotren. Estamos ahora mismo desde la cámara de Ander. Viendo a Rotren, a Siro. Ahora mismo adelantado por Karchez, que se coloca primero. Rotren tiene que hacer lo mismo para no perder esa línea. Karchez vuelta rápida, no 45. Una vuelta que, por supuesto, se va a mejorar. Tras este Virtual Safety Car. ¡Uy, cuidado! A punto de tocarse y pasa Ander. Ahí lo tienes, Ander por dentro. Aguanta. Esto era lo que había que negociar. Esto era lo que había que negociar. Para Ander, que se ha comido mucho el vértice de la 2. Rotren que va por fuera, que va a recuperar de nuevo esa tercera plaza. Está bien, pero está perdiendo metros, está perdiendo distancia. Con Karchez que se marcha en esa primera posición. Primer susto para Rotren. Esto es el Mundial Fórmula 1 Online de Ampeter. Lo va a tener. Va a tener Ander posibilidad de adelantamiento a Rotren en la frenada de la curva número 6. Está un poquito lejos. De momento no tenemos DRS. Y pierde un poco de velocidad usando la batería en este momento. Rotren para defenderse de Ander. Importante DRS que aparecerá a la vuelta número 3. Ojo, a punto de tocarse. ¡Cuidado aquí, cuidado aquí! ¡Cuidado aquí, toque! ¿Dónde está Rotren? ¿Dónde está Rotren? Rotren que baja posiciones. Está perdiendo posiciones Rotren. Quinta posición de momento para el líder del campeonato. Que en ese intento de adelantamiento a 0 ha visto cómo sus opciones de campeonato se pueden esfumar. Veremos si tiene el coche roto. No, no, ha habido toque seguro, 100%. Estaría muy bien preguntarle ahora mismo a su jefe de equipo, a Fotorazer, qué está pasando porque el Rotren está a quinto. Problemas para el de Red Bull. Bueno, pues, Ampeter, todo tuyo con Fotorazer. ¿Qué está ocurriendo? Vaya locura. Pues que Siro López la está liando y ha roto alerón a Rotren. Bueno, tiene que parar en boxes. Alerón tocado, es la parte izquierda, lo que es el empley del alerón delantero, Ampeter. Bueno, pero continúa, continúa Rotren. Bueno, se le está poniendo el Mundial patas arriba al piloto de Red Bull, pero, eh, cabeza abajo y a seguir trabajando. Muy bien. Le están achuchando a Rotren. Está perdiendo tiempo esta instancia de DRS por detrás. Atención, lo mismo Guayar. Guayar puede atacar a Vicens, un Vicens que también ha adelantado la vuelta anterior a Siro. Tiene el ritmo, la carrera no ha terminado. Vamos a ver la estrategia que siguen los pilotos. Tenemos a pilotos con neumático medio y a uno, que es Carlitus, con neumático blando. Pero veremos, porque la carrera no está fácil de momento para Rotren. Rotren le valía con ser sexto, si Karchez ganaba, pero es que está cuarto y va a caer a la quinta. Se le están complicando las cosas. Vamos a ver, vamos a ver aquí va David, que va a tener una oportunidad de adelantar, una oportunidad de colocarse cuarto. Y Rotren poco a poco, que le va a poder la presión, le va a poder ese nervio de que tiene que conseguir una sexta posición como mínimo para ser campeón. Guayar que acaba de adelantar a Vicens, es un buen detalle para ver, para ver apreciado y que se coloque sexto el puto de Williams. Ahora tiene Bay David, ahora con el DRS le va a adelantar a Rotren, 100%. Ahí lo tienes, DRS abierto, lo va a tener, sí señor, rebufo, míralo por dentro, cierra la puerta a Rotren, pero no va a poder, por fuera lo tiene Bay David. Sí señor, nada fuerte la curva, 6 y Rotren, ojo, que se empieza a quemar, quinto. Sí, pero ahora Rotren tiene el DRS y esto lo puede utilizar muy bien para engancharse a él y irse con él. ¿Alguna repetición? La repe de Haas, la repe del toque, sí. Pues mira, Ander lo ha visto en primera persona, ahí teníamos el choque que tenía Siro López con Rotren y que le provocaba esa rotura de alerón, ese pequeño hándicap que tiene ahora mismo Ander. Me gusta la carrera que está haciendo Rotren, dentro de los problemas del alerón, muy importante, fijaos el tiempo, cómo lo está mejorando, se está adaptando a conducir un coche que no es nada cómodo con el alerón roto y está ahora mismo rodando ya un poco más rápido que Guanyar, ganando ventaja, Rotren sobre Guanyar. Vamos a ver aquí, Pereira que quiere adelantar a Siro, va a intentarlo con todo por la izquierda, un adelantamiento pero tiene que frenar, si no se va a pasar la curva, cuidado aquí, cuidado aquí. Siro le deja el espacio, Pereira consigue la décimo primera posición. Pequeño altercado una vez más de Labu y efectivamente confirmamos que está conduciendo. Oh, lo pierde, lo pierde, cuidado, 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 William se da curva la pista. A ver, cuidado, eh, cuidado al rejoin de la pista, atención que no venga nadie, no se da accidente, cuidado. Muy complicado, momento crítico de la carrera, también para Rotren. Cuidado con esto, eh. Espera, se vuelve a parar. ¿Qué está pasando? Pereira tiene problemas, alerón, roto, Ana Marrero se coloca como decimos segunda y Magic a boxes. Box, box para el equipo de Williams. Bueno, es una calma tensa que se suele decir, ¿no? La situación actual de Rotren. Hay que calcular, son unos 3 segundos o 4 lo que se pierde cambiando el alerón, al menos en la vida real, aquí en el videojuego entiendo que parecido, en torno a los 4 segundos. Eso significa que cuando pare en boxes, Guanyar va a salir o igual o pegado justo por delante de Rotren, ¿no? En una parada similar, digo, sin virtual asisticar, ¿no? Por tanto, ¿qué sucede? ¡Coche de seguridad! ¡No te puedo creer! No me lo puedo creer. Box, box. No, no, todos a boxes. Esto lo cambia todo, Roldán, ahora mismo. Vamos, mira, les ha pillado relativamente bien y te voy a decir por qué. Porque ha sido en el tercer sector. Hay que parar en boxes, claramente, y jugártela a la segunda parte de la carrera. O sea, es complicado, se le complica el tema a Rotren. Sí, vamos a ver. Mira, Zarkor ha parado y pone neumático duro. Vemos que por detrás están parando todos los que le han pillado antes. Ojo con esto, ¿eh? Sí, Rotren, que tiene que parar cuanto antes, al igual que prácticamente todo el equipo, todos los pilotos, cambiar neumático e ir ya con 19 vueltas que faltan para el final, al duro, seguramente, Roldán. Sí, hay que ir al duro. El que estuviese con neumático blando tiene que ir al duro sí o sí. Y nos explique qué estrategia acaban de seguir, porque es espectacular. ¿Por qué se para? ¡Se para Grefg! ¡Se para Grefg! ¡Se para Grefg! ¡Descalificado Grefg! ¡Otra vez! Dos años consecutivos, tras un Shifty Car, le pasa lo mismo. No puede ser. ¡La maldición! ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¡Otra vez le ha pasado lo mismo que el año pasado! Que acaba de pasar ahí todo, por favor, informa, informa, no, estoy nervioso. ¿Qué es esto? Adelantaba Shifty Car. Exactamente. Lo mismo que hizo el año pasado, me lo puedo creer. Están comentándolo, pero qué mejor que ellos que nos lo cuente. Vamos con Photorraiser. Ahí lo vemos. Que diga Grefg lo que ha hecho, yo creo que ha sido bug del juego. No puede ser. A ver, Grefg, 2.0 de lo de la temporada pasada, no puedo creerlo. A ver, sinceramente no es normal que esto me pase ya dos veces en Valencia. No he parado en boxes para beneficiar a Rotren y simplemente he adelantado al coche de seguridad y me han descalificado en medio segundo. O sea, es normal que pase eso en el Fórmula 1. Es normal que me pase dos veces en este evento presencial. ¡Es normal, Ampeter, dímelo tú! El coche está a la izquierda. No se lo esperaba a Grefg. Ahí está, coche a la izquierda. Lo estamos viendo. Lo adelanta. Nunca se puede adelantar al Safety Car. Salvo que te enseñe las luces verdes, pero no es el caso. Pues Rotren actualmente va quinto, que sin esa descalificación de su compañero de equipo, estaría sexto. A una posición de perder el Mundial. Ahora mismo tiene un pequeño margen para poder seguir peleándolo. Y ahí lo tenemos, el coche de seguridad que está a punto de irse prácticamente. Dará una vuelta más y desaparecerá ya. Esto que parece ser la última vuelta de Safety Car. Vamos a llegar al ecuador de este gran premio de Abu Dhabi. Rotren con el Mundial a sus pies. Ferrari prácticamente campeones del mundo a nivel de escuderías. Pero aún faltan 14 vueltas, 15, por determinar todo lo que va a pasar en esta última carrera de la temporada. Esto se pone en marcha ya. Bueno, ahora o nunca. Karchez comanda. Karchez decide ahora mismo cuándo va a acelerar. Por detrás tiene Ander, que también lo va a intentar. Ahora mismo la carrera está complicada porque todo el mundo quiere poner su firma en esta última carrera. Ander va a querer atacar a Karchez. Mucha atención al grupo perseguidor. Wanjar, Rotren y Vicens, que seguramente van a darlo todo en esta relanzada. Y ahora sí, Karchez se prepara. Ahí lo vemos. Delante, comandando el grupo. Ahí ha tirado Karchez. Pone la carrera en marcha. Vuelta 14 de 29. A punto de pasar ese ecuador de la carrera. Bandera amarilla en el sector 3. Algo ha pasado allí al fondo. De momento mantiene la primera posición Karchez. Rotren le veo cómodo también en la quinta. Vamos a ver cómo evolucionan las siguientes vueltas. Como tercero, que le colocaría virtualmente también cuarto. Va a adelantar a Wanjar. Activa la batería. Se coloca cuarto. Rotren, que vuelve a poner un poco de tranquilidad en este campeonato. Vemos a Rotren. Creo que es el que está detrás de él. Nervioso. Rotren, no, perdón. Fotorrafter. Muy, muy nervioso. Y este es Vicens. Este es Vicens atacando a Wanjar. Curva número 9. Se tira el de Ferrari. Lo tiene en el interior. Gana una plata. Sube a la quinta, Vicens. Rotren tercero. A la casa de Andes. O se la devuelve Wanjar. Perdona que os corte. Se la ha devuelto Wanjar. Wanjar vuelve a la quinta. Coche de seguridad. Nuevo septicar. Coche de seguridad. Vuelve a haber un coche de seguridad. ¡Hostia! ¡Dios mío! Esto vuelve a juntarse. Todo se vuelve a agrupar. ¡Cuidado! Ha sido un septicar provocado por Ciro López. Estaba trompeado. Gile Maus lo ha llevado puesto. ¡Wow! Alerón delantero roto. Fibra de carbono por doquier en la pista. Y ha tenido que parar. El grupo se compacta. Karchez en manda. Lo tenemos en pantalla. Esa cámara on board. Es buenísima, por cierto. Vemos antes. Lo hizo muy bien. La relancada lo hizo claramente bien. Sin embargo, ahora vemos a Ander mucho más cerca todavía de Karchez. Yo creo que lo quiere atacar en cuanto pueda. Fijaos que lento va. Es importante no dar acelerones. Estás obligado, el líder de la carrera, a no pegar acelerones. Hay de ampliación constante hasta que acelere. ¿Y cómo anda la carrera Karchez? Ahora aprieta ahí Karchez que pone la carrera en marcha. Allá de ya, vuelta 18. Esto se pone en marcha Ander. Muy cerquita. Muy, muy cerquita Ander de Karchez. Rotren se ha dejado unos metros en estos primeros instantes. Vamos a ver cómo se desarrollan estas siguientes vueldas. De momento, Karchez con una buena relanzada. Todo en orden. Algún devarajuste por ahí, por el fondo. Pero todo sigue igual. Lo vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, Pit, porque veo a Ander con muchas ganas. Veo a Karchez sufriendo un poco ahora con esta goma dura. Y a Rotren un poco aturdido, como que no sabe muy bien por dónde le están viniendo los golpes. Vamos a ver cómo se desarrollan las próximas vueltas. Y aunque eso marca algo más bien distinto, que Karchez tiene una vuelta rápida, aunque Ander le está tosiendo por detrás. Sí, Ander que está a un ritmo espectacular. Quiere llevarse este campo, no es esta carrera, que no determinaría gran cosa con esta segunda posición. De momento todavía no tenemos DRS activado. Safety car de nuevo. ¡Oh, no! Lo tenía. Pero ¿qué acaba de pasar? Me hubiera adelantado. Me hubiera adelantado seguro. Ha sido algo que ha ocurrido con Ciro López. No me lo puedo creer. Ciro no viene al evento y va a boicotearlo. Chicos, no ha sido Ciro. Me confirman que ha sido Crono, piloto de Alfaro Romeo, que se le ha ido en la curva número 2. Del primero al décimo, ni una parada. Todos con neumático duro. Y luego ya con el EMAO, pues sí que tenemos... Bueno, el EMAO no ha parado. Ya sí que ha parado Focus y toda la parrilla por la parte de abajo. Un detalle que se nos ha olvidado comentar, y es que la retirada de De Grefg en esta carrera era prácticamente por finalizada la lucha en el campeonato de constructores. Ferrari va a salir campeón de equipos, pase lo que pase. Bueno, un safety, o sea, un DNF de bicis. Pero es efectivamente muy posible que con el DSC de De Grefg, efectivamente, Stradis sea el mejor jefe de equipo de toda la temporada. De nuevo la carrera en marcha. De nuevo este Mundial de Fórmula 1 Online aquí, en el canal de Ampeter, aquí en Kik. Esto se pone en marcha. Estamos en Abu Dhabi. Estamos en la recta final de esta temporada, en la recta final de esta carrera. Karchez que relanza a Ander. Segundo. Tercero tenemos a Rotren de nuevo, que se ha quedado un poco dormido en los laureles. Y Ander muy cerquita de Karchez, con la tentativa clara de rebatarle esa primera posición. Lo ha hecho muy bien Karchez. Ha acelerado bastante antes de lo que le ha hecho las otras dos ocasiones con el safety car. Y eso le ha hecho ganar un poco de ventaja. No obstante, Ander lo va a intentar. De momento recordamos, no hay DRS. Aún así sale cerca. Lo puede detener. ¡Ojo, cuidado Ander! Lo que está claro es que Ander, Pit, se lo está tomando con calma. Quiere atacar, pero sin volverse loco. La carrera de momento que está bastante tranquila. Como comentaba, lo malo de ese safety car. Sobre todo perjudica a gente como Bay David, a Mario o incluso Betra con esas sanciones de tres segundos. Y aquí tenemos a Vicens peleando con DJ Mario. Lucha por la sexta plaza. El piloto de Ferrari atacando al de Mercedes. Ha sido Vicens, alerón delantero completamente destrozado. La curva de la Tifi. ¿Qué ha pasado? Oh, no. La Tifi. Se ha leído de atrás al Dargas. Ha sido simplemente... ¡Ojo, cuidado! Es Carlitos, es Carlitos. ¡Oh, no! Carlitos. Sextingar, va a ver Sextingar seguro. Sextingar seguro, eh. Tres coches reventados. Atención, momentos de parar en boxeo y poner neumático blanco. No me lo puedo creer. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Pereira descalificado. Pereira descalificado. Pereira descalificado de la sesión. ¿Qué ha pasado, por favor, Ortuño? Vete con Pereira. Que Vicente es un cabrón. Bueno. Bueno. No sé, no sé qué ha pasado. En plan, creo que se metió para boxes. Y me fui. Es que venía con el alerón roto. Justo se metió. Yo vi que chocó y dije, vale, paso. Pero me... Uf, la relanzada. Madre mía. Estoy un pasajero ya, realmente. Fui un pasajero. Pero bueno, había que acabar el Mundial con un DNF, ¿no? Cerquita está Ander. Qué presión está ejerciendo sobre Karchez. Lo cual dice dos cosas. Lo bueno que es Ander porque está pegado a Karchez. Y lo bueno que es Karchez porque está aguantando la presión de Ander justo detrás de él sin cometer un solo error. Rotren, que está pendiente de lo que viene por delante. Por si puede pescar algo. Por si puede conseguir su ansiada victoria en la última carrera. Y demostrar a todos y a todas que es el justo vencedor de este campeonato. Y vamos a por la primera zona de DRS, Roldán. Lo va a tener Ander. 100%. Navidad de DRS en unos 100 metros más o menos. Va a tener la oportunidad de adelantar. Ahí lo tienes. DRS abierto para Ander. 0,4. 0,3. 0,2. Lo va a tener en la curva número 6. 0,1. Paralelo. Pínchanos eso. Que lo va a tener Ander por la victoria. Y por dentro. ¿Cómo aguanta? Qué bien lo ha hecho Ander. Sí, señor. Bueno... Uy, mira, mira, mira. Le ha dejado pasar. ¡Oh, ché, dólar! ¡Bien mío! Espera, no, no, no. Le ha dejado pasar para tener el DRS. Porque si no lo tenía Karchez... Pero no lo abre. No está abriendo. Ha aprovechado, chicos, que se ha salido de la pista. Le han pedido que devolviera la posición. Y aparte, ha sido muy inteligente el piloto de Mercedes. Porque ha hecho que le diera el DRS, el piloto del Ferrari. Bueno, pues le ha dejado pasar por el orden del juego, de la FIA o de quien haya sido. Pero ha sido inteligente para conseguir el DRS, como nos dice Ortuño. Bueno, 26 de 29. Vamos a tener más opciones. Vamos a tener más lucha por esa primera posición. Rotren virtualmente ahora mismo campeón del mundo, salvo tragedia. Pero también hay que ver quién se lleva este gran premio en Abu Dhabi. De momento, Karchez ha liderado todo el gran premio. Veremos si es capaz de defender ese título aquí en Abu Dhabi y conseguir esa primera posición. Lo va a tener complicado. Ander y Rotren a la caza. Lo va a tener. Va a ir al exterior. Ander que cierra con todo en el interior. Curva número 9. Ander que se tira por fuera. Karchez que defiende en el interior. Se defiende del ataque de Ander que viene con todo. Vamos a la zona revirada. Aquí es muy difícil. Un paralelo entre los dos en la zona. Con frenada en apoyo. Y Ander va a pasar. Ander se coloca primero. Karchez va a aparecer por ahí por el exterior. Ahí le tenemos. Karchez que se muestra. Tozudo. Que quiere mantener esa primera plaza. Es increíble lo que estamos viendo. Karchez sigue primero, Roldán. Qué bonita pelea. Sí, señor. Espectacular. Se han respetado a punto del drama. Y lo va a volver a tener Ander. Esto no ha acabado. Y Rotren que se va a enganchar. Ahora sí que Rotren creo que va a entrar en el juego. Se vuelve a mostrar Ander. Pero se espera. Se espera. Es inteligente. Sabe que es la segunda zona de DRS. ¡Oh, le toca! Se han tocado. Pero sigan. Sigan que todo sigue en orden. Karchez coge unos metros. Rotren puede tener una oportunidad ahora. Se pega Rotren. Va a abrir el DRS. También lo va a hacer Ander. Vamos a ver si se puede defender el de Mercedes. Del vigente campeón. El que se puede coronar bicampeón en el día de hoy. Va por fuera. Rotren pasa. Se coloca segundo. El vigente campeón. Quiere campeonar ganando la carrera hoy aquí. Última vuelta de la carrera. Y solo voy a decir una cosa. Cualquiera de los que gane hoy es justo vencedor de esta carrera. No sé si del campeonato. No sabemos cómo va a acabar. Pero la carrera de hoy es digna de cualquiera de los tres que se lo pueda llevar. Vamos a por una última oportunidad. Karchez que está primero. Rotren que sale cerquita. Muy cerquita. Aquí vamos a poner la batería. Vamos a abrir el DRS. Es la última frenada en la curva número 9. La curva más clara para adelantar. Se va a mostrar por el exterior. Karchez cierra por dentro. Rotren va por todo. Se tira por fuera. Lo quiere tener Karchez que defiende en el interior. Y Rotren creo que ha pasado. ¡No! ¡Cómo se defiende Karchez! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Aquí nadie levanta. Karchez mantiene la primera posición. Creo que esto ya para el de Ferrari. No va a cambiar nada Roldán. Creo que Karchez gana la carrera. Pero Roldán, Rotren va a ser campeón. Defendiendo la posición al límite. A punto de tocarse. Abierto la puerta. En cualquier caso, fantástica carrera para los tres pilotos. Vencedor Karchez. Sí, señor. En la última carrera del año. Y campeón del mundo Rotren. Quiero escuchar esos aplausos para estos tipos. Campeón del mundo Rotren. Ganador de la carrera Karchez. Increíble, Ander, en la tercera posición. No escucho esos aplausos. Ahí tenemos el abrazo con su jefe de equipo. Por favor, vamos a entrevistarle. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Quiero decir que muchas gracias a todos los que han estado apoyando la serie. Estoy temblando, literalmente. Y para mí es un honor estar aquí en Valencia con todos ustedes. También dan las gracias a Ander y Karchez por esa pelea bonita que hemos tenido todo el año. Y lo dicho, muchas gracias a todos por venir y gracias por apoyarme. Siempre en la Rotreneta. Agradecer una vez más a los simuladores, a todo el trabajo que han metido High Speed Team, Mad Pony, Volori y Moteris por traer los mejores simuladores personalizados aquí al evento y por todo el trabajo que han metido por detrás, que eso no se ve, pero es de agradecer, por supuesto. Campeón del mundo por escuderías Ferrari, así que por favor, Stradi, Karchez y Vicens. Eso es tuyo, ¿vale? Este es el premio. Es un confeti. Ahora lo tiramos, sí. Este es el premio. Ahí está. De nada, tío. Y el campeón del mundo, un segundo año consecutivo, se lo lleva el pinerfeño Rotren. Ahí estamos. Fuerte aplauso para él, campeón del mundo. Así que, Rotren, cuando quieras, tiras un poquito de confeti y esto va a ser increíble. A ver, a ver, a ver. Y ya con esto vamos a cerrar el evento. Un segundo año. Gracias a todos por estar. No solo a los del directo, sino aquí a todo el mundo que hayáis venido a disfrutarlo y a vivir de la Fórmula 1 con todos nosotros. El año que viene nos vemos con la tercera temporada. Gracias, una vez más, también a los patrocinadores Ameda Mark por patrocinar el evento de forma principal. Y a todo el mundo, hasta luego. Gracias por estar.